¿Qué tal mi gente? Bueno, como os dije en el día de ayer, no voy a dejar este tema, aunque veáis otro tipo de contenido. No solo este tema, sino temas que se pongan de actualidad, de suceso. Por supuesto que los continuaré. Dicho esto, ya tenemos fecha para el juicio. Daniel Sancho ya fue a la corte en el día de hoy. Y nos levantamos con la noticia de que entre abril y mayo van a ser los juicios 57 testigos, nada más y nada menos. Y bueno, vamos a ver Daniel Sancho porque también una veintena de testigos los llevaría el propio Daniel Sancho. Parece ser que al final la defensa tiene atado a varios testigos. No sé de qué índole, de qué tipo o qué es lo que van a contar. No sé de dónde han salido tantos testigos por parte de Daniel Sancho, por parte de Guiñarrieta. Así que es cierto que teníamos entendido que, bueno, ya sea la del supermercado, la del kayak, bueno, muchísimas, pero la del bungalow, los que estaban allí, los vecinos, cualquiera, ¿no? Digamos, pero sí que es verdad que nos ha extrañado mucho por parte de Daniel Sancho. Y es que según dice el portal El Español, el juicio contra Daniel Sancho se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo y contará con 57 testigos, nada más y nada menos. El juicio tendrá lugar en el tribunal de Samui, al sur de Tailandia, y se desarrollará durante 15 días laborales. Es decir que serán muchas vistas. Cuando hay muchos testigos no es un juicio único de un día, sino son muchas vistas que se llaman y, bueno, en todos esos días se van trabajando con los testigos y demás hasta acotar más o menos el tiempo que ellos creen conveniente, que más o menos se tardaría en poder preguntarle a esos 57 testigos. Bueno, según como decía el portal Jaleos, el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta tendrá lugar en el tribunal provincial de Samui, sur de Tailandia, del 9 de abril al 3 de mayo, y contará con al menos 57 testigos entre todas las partes, ¿vale? Tanto testigos para la familia de Edwin Arrieta, por parte de Edwin Arrieta, como por parte de Daniel Sancho. La fiscalía presentará 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Arrieta incluyen en su lista a dos testigos, incluidos, ojito, los padres de la víctima. Esto ya lo comentamos en el canal, ya advirtió en una entrevista para OK Diario, Juango Pina, el abogado, el letrado español que representa a la familia de Guiñarrieta desde España, que, bueno, iban a presentar como testigos, aparte están los WhatsApp, están las informaciones de última hora que tuvieron de cuándo fue el momento que dejó de hablar con su hijo, o sea, que digamos que como testigo de las últimas horas de Edwin Arrieta, y ya no solo eso, sino que al final son personas que ya no solamente han perdido un hijo, sino que la economía se basaba también mucho de la familia de Edwin Arrieta, de Darling y de los padres. Bueno, esa ayuda que tenían de él, con 44 años que tenía tan solo, pues imaginaros, ¿no? Al final se la han quitado de por vida. Bueno, que solo cuentan como uno, incluidos los padres de la víctima, que cuentan como un testigo. Los dos, son dos personas, pero cuentan como uno. Durante una vista preparatoria celebrada hoy, en el tribunal de Samui, informaron a F fuentes cercanas al caso. Bueno, la defensa, por su parte, acudirá al juicio con al menos 27 testigos, después de presentar hoy todas las partes, unas listas iniciales más amplias, que luego fueron reducidas tras negociaciones entre la defensa y la acusación. No sé de dónde van a sacar tanto por parte de Daniel Sancho, pero es increíble. La vista, que forma parte de la fase preparatoria para el juicio, comenzó alrededor de las 9 y media, bueno, horario GMT más 7, se prolongó más de tres horas y contó con la presencia del acusado y la madre de este, la analista de inversiones, Silvia Bronchal. El español, de 29 años, fue detenido el 5 de agosto en la vecina isla de Pangán, tras confesar el crimen ante la policía de Tailandia, país que contempla la pena de muerte para el asesinato premeditado delito del que acusa a Sancho la Fiscalía. Así será el juicio. El primer día del juicio, tanto la defensa, el fiscal como los abogados que representan a la familia de la víctima, podrán hacer un alegato inicial de cinco minutos, tras el cual comenzará la declaración de testigo, que será presencial. Digamos, una especie de fase introductoria en la cual el abogado va a poder defender, va a poder argumentar durante cinco minutos cuáles son las bases de su defensa, por qué no debería, digamos, o sea, por qué deberían de entender que no fue premeditado. Ahí se puede explicar durante cinco minutos el abogado. Bueno, los primeros en declarar serán los testigos de la Fiscalía, que darán paso a los citados por el abogado de Sancho, el letrado de oficio a Prichat Seriunuel. Una vez acabado este proceso, el 3 de mayo, las partes podrán hacer un alegato final. Es decir, igual que se ha hecho una introducción, tanto la familia de Edwin Arrieta, por parte de su abogado, como la de Daniel Sancho, podrán hacer un alegato final. Bueno, y nosotros creemos que Daniel Sancho, por poneros un ejemplo, no debe de ser condenado a pena de muerte, porque no hubo premeditación, porque tal, porque cual, porque cual, y como habéis escuchado a los testigos, tal, cual, cual. Y de la misma forma, por ende, evidentemente, pues el alegato final por parte del abogado tailandés de la familia de Edwin Arrieta. Se declara no culpable. Daniel Sancho, hijo y nieto de actores en España, lo que confirió un alto interés mediático al caso desde el comienzo, se ha declarado no culpable de dos de los tres delitos del que se le acusa la Fiscalía, asesinato premeditado y destrucción de documentación ajena en referencia al pasaporte de Arrieta. El acusado ha admitido un tercero el de hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima, halladas en varios lugares de la isla de Pangán. Sancho y Arrieta, el fallecido cirujano plástico colombiano de 44 años, se conocían desde el año pasado y quedaron en Pangán el pasado 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el supuesto crimen. Vale, aquí terminaría el artículo, esta sería toda la información, creo que conciso el artículo. Aquí tenéis la imagen de Daniel Sancho cuando llegó a la vista, trasladado en este furgón policial. A la corte de Samui y bueno, a la espera, a la espera de nuevos datos, me imagino que a lo largo del día de hoy, a lo largo del día de hoy, está muy pendiente del canal porque bueno, esto ha sido un poco la información que nos han trasladado en todos los medios digitales, he corroborado que no hay nada nuevo, esto es lo que hay, pero estoy seguro que se filtrarán nuevos detalles a lo largo del día de hoy, ya sea por una parte o por otra, declaraciones de Rodolfo Sancho, de Silvio Bronchado, me imagino que a lo largo del día de hoy está muy pendiente porque seguramente sacaré algún que otro vídeo en torno a declaraciones de algún abogado, de Rodolfo, cualquier cosa, cualquier cosa que sea novedosa, ¿vale? Así que nada, mi gente, a la espera del nuevo juicio, que bueno, como he dicho, son las fechas del día 9 de abril, se vieron todas las vistas, hasta el 3 de mayo, de Silvio al 3 de mayo, alegato final, ya habríamos visto a esos 57 testigos y bueno, veremos, veremos qué es lo que sucede con Daniel Sancho y Edwin Arrieta y como digo en todos los vídeos, al final, bueno, justicia para Edwin Arrieta que al final es el que ha perdido la vida, espero que le vaya muy bien el juicio a la familia y que se cumplan sus deseos con respecto a la justicia para Daniel Sancho. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.